A ver muchachos Estamos acá Calculamos la pendiente De la recta tangente de L1 Que pasa por 0, 0 Ahora con respecto a la recta L2 Que es la de aquí La otra recta tangente Repasamos X igual a 2 Porque acá justamente el corte es en 2 2 menos 2 por 0 es menos 2 Pero tengo Ahora el punto que aquí sería 2, 0 Entonces le aplico la ecuación Punto pendiente Te quería Y menos 0 Igual a menos 2 Por X menos 2 Operando así que Quedaría acá menos 2X más 4 ¿Qué fue? ¿Están viendo descubrí Chone? Ya Ahora el problema es de este ejercicio Saber quién es el punto de intersección De estas dos rectas Bueno la intersección de la recta L1 y L2 Sería igualando Y es igual a menos 2X más 4 por un lado Y por otro lado esto es 2X Cierto pero 4 es igual a 4X X es 1 Entonces ya lo tengo todo O sea que acá Este valor A ver dónde está Esto es 1 Entonces muchachos ¿Cómo sería la integral de esta primera parte De 0 a 1 Sería la integral ¿Qué fue? La integral de 0 a 1 ¿De quién? De la función de L1 La función de L1 es Y igual a 2X Sería 2X menos la parábola La parábola es 2X menos X cuadrado Y una recta arriba menos abajo ¿No? Sería 2X Menos 2X menos 2X menos X cuadrado Y esto diferencial de X Ya ese es de 0 a 1 Y de ahí partiría de 1 a 2 Que sería la misma Bueno algo similar Pero ahora con la otra recta Que es menos 2X más 4 Como la recta de verde está por encima Sería lo de la recta Menos la parábola La parábola es 2X menos X cuadrado Entonces sería menos 2X más 4 Menos la parábola que es 2X menos X cuadrado Y todo esto sería diferencial de X Y esta parte chicos Es cuestión de integrar No es complicado Ya hicimos el trabajo más complicado De calcular las rectas Y ver cuáles son las áreas de cada caso Y ahí estaría chicos Ok ¿Cómo va el problemita? Interesante ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué están haciendo? ¿Están comiendo? Hablando de eso todavía no Profesor ¿Hay a Pricora y Rivara para allá? ¿Por qué hay a Pricora y Rivara? Para allá es la función ¿Qué van las intercesiones? Sí, es que con la derivada Evaluado en ese punto Te da la pendiente de esa recta tangente Y con la pendiente de esa recta Y un punto de paso Tengo la ecuación de la recta Ambas tengo que tener la ecuación Para justamente restar la recta Menos la parábola en cada caso Por eso calculo la derivada Ok Sería para allá en el área Y ahí Para allá en el área Claro Lo que muy de fondo es Quiero el área Exacto Eso es lo que quiero Ya Muy bien chicos A ver Vamos Ya ¿A qué ingresamos? A la parte de Ya creo que esta es una pregunta Muy similar A la que les he tomado En los calificados ¿Se acuerdan algunos? Bueno La verdad que no sé Cuál es cuál calificada Porque He tomado como Cinco o seis versiones Creo de las calificadas En una sección Han tenido dos versiones Otra sí Otras dos versiones Que creo que eran las mismas Y otras Si eran distintas Las anteriores Estas son cuatro versiones Ya bueno En fin Bueno Son cosas que pasan Ya En una de De las secciones Tomé esta pregunta O creo que en Dos No sé Ya Pero hay una de ellas Que le he tomado el ítem B Y otro le he tomado el ítem C Y ambas le he tomado el ítem A Mira Ahí dice El área de la región En ningún momento Dice área superficial En el examen Me han estado preguntando Porque el área de la superficial En ningún momento Dice solamente el área O sea Como Lo que hemos hecho Las primeras semanas de clase Nada más A ver Vamos a ver Cómo sería el problema Vamos con el ítem A Si alguien Hubo el área superficial Frito pescadito Ahí ya estoy avisando Desde ahora Ya Este es el eje X Este es el eje Y La primera es Y igual a X al cubo Ya Esta gráfica es así Ahí está Y igual a X al cubo Y la otra es La parábola que hemos visto hace poco La misma Pasa por cero Y corta en dos Cero y dos Ya Entonces chicos Acá la región Que me piden El primer ítem Es lo de acá Solo esa región Calcula el área De esa región Ya ¿Cómo se exploraría el área De esa región R? Sería la integral Acá faltaría la intersección Tengo que igualar X al cubo Igual a Dos X Menos X Cuadrado Tú pasas al otro miembro X al cubo Más X cuadrado Menos dos X Igual a cero Factorizas X Sería X Por X cuadrado Más X Menos dos Por En las pitas simples Sería X más dos Por X menos uno Igual a cero Se corta en cero Que justamente Es el origen Se corta en menos dos Sería más abajo Y se corta en uno Que es el que me interesa ¿Por qué me interesa esa región? Y no la de acá Porque acá dice En el primer cuadrante Primer cuadrante Solamente me interesa esa región Esto sería la integral De cero a uno ¿De quién? La función que está arriba Que es la parábola X cuadrado Bueno Dos X Menos X cuadrado Menos la función Que está en la parte Inferior Que es la cúbica X al cubo Y todo esto Diferencial de X Y ahí estaría El primer ítem En el A Ya Eso es lo que Deberían haber hecho Todos ustedes Les ha tocado Esa pregunta Ya Ahora vamos A la otra parte Donde nos dice Que hay que Recolar el área Del volumen Con la rotación Uy Que fue A ver El ítem B A ver Ítem B Te dice Que esta región Hay que rotarlo Con respecto Al eje X Al eje X Por eso Yo tengo una Pregunta general Cuando se Volumen La figura En la gráfica Tiene que estar Cerrada No necesariamente No necesariamente Justamente Hay un problema Donde no es cerrada Es La trompeta De Gabriel Que está por acá Hay una pregunta Que está por aquí Después vemos eso No se preocupen Ya Hago la rotación Con respecto Al eje X Y hemos visto Que en discos Se hace con respecto Al eje X Bueno Sí se puede hacer Eje X Eje Y O sea Puedes aplicar acá También Cilíndricas Pero Con discos En el eje X Es lo más Papayita Entonces ¿Cómo es la formulita? Sería el volumen Ahí tienen libertad De haber hecho Cualquiera No sé si en ese caso Puse que sea Por disco Guarandera No recuerdo muy bien Pedía Pedía sí Ambos Ah ya Entonces Te quería acá Pi Del integral De 0 a 1 ¿De quién? Sería la mayor ¿No? Del eje Giro acá En la mayor Uy caramba Es la parábola Que sería 2X Menos X Al cuadrado Al cuadrado Menos El radio menor Que sería Del X al cubo Sería X al cubo Al cuadrado Y todo esto Diferencial de X Muchachos Y ahí está Ese es el volumen Del primer caso Ya En el segundo caso Con el eje Y Ya con respecto Al eje Y Creo que lo más Conveniente Es hacer Cascarones Cascaroncitos Ya Si es Cascaroncito ¿Cómo Cómo era La técnica Trazaba Un fragmento Paralelo Que esté dentro De la región Sería esta parte Y de ahí La formulita Era Pi Igual a 2pi Del integral Acá como es Este grosor Es diferencial Igual de X Entonces X Varía de 0 A 1 Y es El radio Y la altura El radio Va a variar De aquí A acá El radio Simplemente Es X ¿No? Es X La altura Si la que cambia Como es un fragmento Estar Entre dos funciones Sería Lo de arriba Menos lo de abajo Que sería Lo de arriba 2X Menos X Cuadrado Menos lo de abajo Que es X al cubo Y todo esto Diferencial de X Y ahí está Muchachos Ahí está el problemita Ya Entonces Ahí recordamos Discos Y cascarones Cascarones Para que recuerden Cómo se hace Ese tipo de casos Ya Voy a tomar Brevemente La asistencia Hay una sección Que ya la he tomado Ya Porque como Ya la he considerado Todo Pero acá Esta sección Que es No recuerdo Que es sección 2 1 Vamos a Tomar la asistencia Y formar la piedra Un segundito A ver Venus Presente Presente Muchas gracias José Camacho Presente Profe Muy bien Marco Cárdenas Presente Adrián Enrique Presente Chirinos Marleni Presente Muy bien Gracias Lili Nayeli Presente Muy bien Yasmín Fiorella Presente Muy bien Anthony Elías Presente Muy bien Ana Luisa Presente Muy bien Juan Pablo Si esta no Presente Presente María José También Yulisa Rosario Presente Muy bien Alexis Gutiérrez Presente Muy bien Ricardo También está Lara Luis Lara Presente Gracias Elizabeth Lima Presente Muy bien José López Presente Lucas Fran Lucas Lucas Bueno Creo que tiene problemas De su Ayer también tenía problemas Vamos a ver Si por ahí En medio Me dice que si está Álvaro Luján Presente Muy bien Joel Eber Presente Profesor Muy bien Alejandro Benito Presente Muy bien Benito Irene Melisa Presente Profesor Muy bien La delegada Está Rosita Edita Presente Victoria Rocío Presente Muy bien Séfora Jimena Presente Muy bien Sebastián Palacios Presente Muy bien Mary Maricielo Presente Muy bien Alexander Quispe Alexander me dice Que su internet Está mal Y que Que le cuente Profesor Joel Rosario Presente Muy bien Norville Saavedra Presente Rebeca Dina Presente Yuritsi Mariel Presente Profesor Muy bien Kiara Saori Presente Muy bien Bruno Tawada Presente Muy bien Jan Marcos Presente Muy bien Tatiana Los Ángeles Tatiana Joffner Villan Villan Toy Muy bien Gerso Vispas Uy Vispas Ya Ruth Sorrilla Presente Profesor Muy bien Ya Lucas Patián Los Ángeles Y Vispas ¿No están? No 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 Ya Bueno Anyway Ya Bueno Vamos a seguir bien chicos Porque si no se va A ver Eh Hasta que no tenemos Diez y media ¿No? No quedamos Quince minutos más ya Para terminar Quizás tienen otra clase Quince minutos más Oye no cargan Está mal Creo que Ya bueno En fin Ya Ok chicos Vamos a seguir Eh Ya Acá Acá tengo Otro problemita Este es el área Volumen Ah bueno Esta es distinta ¿No? Ya Justo el problema 6 El que viene Después de esto Es un problema Que he tomado Creo que Ese sí tomó En todas las secciones Me parece Bien Primero Da la región limitada Por estas dos curvas Ya X igual a El y Y igual a Menos Logaritmo neperiano de X Y X igual a 1 Ya Primero Vamos con esto de azul Y tenga Si X es igual a E a la Y Si tú despejas Acá Y Le tomas Logaritmo neperiano de X Igual a Logaritmo neperiano de E a la Y Por la propiedad Esto Por sombrero ¿No? Te quería Y Por logaritmo neperiano de Que es 1 Y te quería Que es Muy en el fondo La gráfica El logaritmo Del De la ¿Cómo se dice? Del logaritmo ¿No? Y igual a Logaritmo neperiano de X Ya Sería la misma gráfica Despejándolo Para que ustedes Se den cuenta Entonces ¿Cómo sería la gráfica? A ver Lo de azul Que es el logaritmo Neperiano de X Sería de esta forma ¿No? A ver Este es el exponencial El logaritmo Neperiano de X Está dado así Este es Y Igual al logaritmo Neperiano de X Ya Ahora La otra La otra La otra Es con menos Si tú le multiplicas Por menos a todo Entonces Lo que está Lo que está arriba Baja Y lo que está abajo Sube O sea que La gráfica Sería de esta forma Multiplicándole Por menos Esto sería Y igual a Menos Logaritmo neperiano de X Ya Otra cosa Distinta Es hacer El logaritmo De menos X Eso si va De derecha A izquierda ¿No? Pero ahí Solamente se refleja Con el eje X Como lo que estamos viendo Y por último Dice Y igual a 1 Ya Y igual a 1 Jóvenes Está por acá Entonces Yo quiero Las 3 Los 3 Colorcitos Entonces Los 3 Colorcitos Sería esta región Entonces Muchachos Si fuera así Entonces ¿Cómo se calcularía El área? El área nada más Sería por partes ¿No? Justamente Acá el corte Es en 1 Entonces Sería Este primer bloque S1 Y el otro S2 Entonces El área de S1 Que sería igual Sería lo de rojo Bueno La integral Ah Y acá el corte ¿No? Si Y es igual a 1 A ver ¿Cómo sería esto? En lo de verde Rojo y verde ¿No? Sería 1 igual a menos Logaritmo neperiano de X Entonces Quería que Logaritmo neperiano de X Es igual a menos 1 Por la definición Del logaritmo neperiano Sería E a la menos 1 Que sería 1 sobre E O sea Que este corte Está acá 1 sobre E Entonces Sería la integral De 1 sobre E Hasta 1 La función Que está arriba Es Y igual a 1 Es 1 1 menos La función de verde Que es Paréntesis menos Logaritmo neperiano de X Y todo esto Diferencial de X Ahora El área De S2 ¿Qué sería? Acá tengo que ver El corte Aquí ahora Más bien Con el Con el lado azul ¿No? Sería 1 igual a Logaritmo neperiano de X Pero este es más directo ¿No? X es igual a A E Ajá Acá estaría el E Entonces sería El integral De 1 A E De la función Que está arriba Que es 1 menos La función Que está azul Que es logaritmo neperiano de X Y esto Diferencia el X Y la suma De ellos dos Es el área Que te piden El ítem A Ya está Muchachos Ahora vamos Al ítem B El ítem B Justamente Nos habla De volúmenes ¿Qué nos dice El ítem B? A ver Eh Ya a ver Un ratito Que voy a tomar Captura esto Ya Ahí está Entonces Esta parte Uy Ya Esta es la región Esta es la región Como acá está S1 S2 Que me molesta Ya Ok Ya Esta es la región Ya Esta región Dice que Vamos a hacer Una rotación ¿Qué rotación Vamos a hacer? Dice La rotación Al rotar Alrededor de X Igual a E X Igual a E Justamente X igual a esta Por acá X igual a E Ya En este caso Podríamos ser Por cascarones O discos Pero creo que El más fácil Es cascarones Pero acá hay Un detalle Muy importante Que cuando hago La discos No disculpen Cuando hago cascarones Acá El detallito Es de que Va a haber Dos fragmentos ¿No? Lo que pasa Que aquí En este intervalo Justo Lo estaba obviando Para no hacer eso Pero veo que es necesario Aquí El primer fragmento Que tomaría Sería en esta parte Cuando esté aquí En esta región Y el segundo fragmento Acá ¿Por qué? Por eso Porque cada uno De ellos Tiene Distintos Funciones Que están Acotadas Por ejemplo El primer bloque Es lo de rojo Y verde Y después Lo de rojo Y azul Tendría que hacerlo De forma separada Y sumándolo Ambos ¿No? A ver Por ejemplo El primer volumen ¿Quién sería? Por cascarones Sería 2pi Del integral Y acá El x Acá es diferencial de x Varía desde 1 Sobre e Hasta 1 Pero en este caso El radio Es todo esto Ya Derecha Menos izquierda ¿No? Acá comienzo con e Menos Y en este punto Es el x, y O sea es E menos x Ya Este es el radio Por la altura Pero la altura Sería arriba Menos abajo Arriba Quien domina Es 1 Y el de abajo El que domina Es el menos Logaritmo De periano de x ¿No? Sería menos Logaritmo De periano de x Y todo esto Diferencial de x Ese es el primer volumen El segundo volumen ¿Qué sería? 2pi Del integral De 1 A e Ahora Fíjate el radio El radio va Desde acá A esta parte En este caso Sería Lo mismo ¿No? Sería acá Cuando x Es igual a e Y ahí es X Como y O sea esto es x Y La altura Sería ahora El de rojo Con azul Que sería 1 menos Logaritmo De periano De x Y esto sería Diferencial de x Y lo que te piden Es la suma De ellos dos ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el problemita? ¿Está bonito o no? Interesante Ya Muy bien Muy bien chicos A ver Acá hay un ejercicio Que yo sinceramente He tomado esta pregunta En la práctica Y Y Siendo sincero Sale rápido Pero si no Tienes bien claros Tus conceptos No Lo vas a hacer De forma rápida Y te vas a Marear Porque este ejercicio Salía Al toque Nada más ¿Qué te dice? Se genera un sólido Haciendo girar Alrededor del eje x ¿Ya? La región Acotada por la gráfica La función positiva El eje x Y la recta x igual a Y x igual a Serio x igual a Ya Vamos a tomar los colores Ya A ver Este es el eje x Este es el eje y En vista que el problema Te dice acá Mira Esta es la función Pero no es cualquier función Es positiva O sea La gráfica debería ser así Encima del eje x Te dice El eje x El eje x Es el De acá Ya Después nos mencionan Las rectas x igual a 0 Pero x igual a 0 Es el eje y Y otra recta más Te dicen x igual a Que sería así Y como repito Mira Yo lo estoy haciendo A veces así En la clase Fíjense los colores Para que ustedes se guíen Entonces Lo tienen que tener Los tres colores Azul Verde y rojo Esta es la región Y el problema Me dice que La es positivo Y dice que Al momento de girarlo Alrededor del eje x Así es alrededor Del eje x Entonces lo más sencillo Es trabajar con Discos Discos Entonces Por disco ¿Cómo se Calcularía el volumen? El volumen Sería igual a Pi Del integral Desde 0 Hasta a ¿De quién? De la función F de x Al cuadrado Diferencial de x Y dice que Ese volumen Es igual a Acá había hecho La corrección Acá Según su examen Es pi Por a Al cuadrado Más a Entonces ¿Qué haces acá? Pi Por al cuadrado Más a ¿Qué se va? Pi Pi Te quedas sin pi Te quedas sin pi Pi Ajá Exacto Por el teorema Si llegaste hasta Eliminar pi ¿Cuánto vale? Ya Bueno Será la mitad De puntaje ¿No? Porque hay falta todavía Entonces Por el teorema Fundamental del cálculo La primera versión Es el valor en a Sería F Evaluado en a Al cuadrado Es igual a La derivada del Sería Dos a Más uno Pero si esto Elevado al cuadrado Es igual a Dos a Más uno Tendríamos dos casos Uno de ellos Que es La raíz cuadrada De dos a Más uno Y el otro Que sea Menos la raíz cuadrada De dos a Más uno Pero tengo que tomar El positivo Porque dice que Es una función Positiva Entonces Esta sería La respuesta Depende Determina la f de x Ya pues Vamos a hacer la función De a Pero lo reemplazo Pues x con a Sería raíz cuadrada De x más uno Ahora yo he visto Cuando he estado Pasando por su lado Varios Han hecho Simplemente Han puesto Esto es la función Y lo han reemplazado No puedes Tantear O decir Que esta es la función O sea ¿Cómo calcula Que esta es la función? Justamente Con todo este proceso Que estoy haciendo No puedes No puedes Directamente Decir Esa es la función Y reemplazando Si sale Tampoco es el correcto Que en cierta forma Han tanteado O han visto Que si se cumple ¿No? Y ya Entonces es este ¿No? No así Tampoco Chicos Tengan mucho Cuidado Y mira Salí así De más cortito Ya Prácticamente Hemos hecho El día Y el día Y también La Solucionario La calificada O sea Algunos problemas De esos A ver ¿Qué dice El público? Profesor Yo tengo Una pregunta Genera Ya Las respuestas Las restas Puntaje Están copiando Ah ya Profesor Si lo dejeña Profesor Hubo un ejercicio Que nos daba Para poder encontrar La función Así me parece ¿Cómo se podría hacer? Justamente este problema Es el que acabo de hacer Profesor ¿Se podría hacer Con cacarones? Sí Pero hacerlo Con cacarones Será más complicado ¿No? Pero sí también Se puede hacer Ya Ok Markey Uy Ya A ver Un problema más Y ya nos despedimos ¿Ya? A ver Y La trompeta Ah ya La trompeta Gabriel Creo que eso Está Acá está Ya Muy bien Esto tiene que ver Con lim Integrales Impropias ¿No? Ya Este es un problema Muy interesante ¿No? Y todavía Tiene un Hay una Una nota Histórica Y todo ello ¿No? A ver ¿Qué dice Este problemita? Dice Considere la región Acotada Sobre ese intervalo De uno más infinito Demuestra que el área De la región Es infinita O sea Que calcula el área Y este es el infinito Pero cuando calculamos El volumen Del sol y la revolución De esa misma región Se obtiene un volumen Finito ¿No? Un poco extraño ¿No? Es como que Tú tienes que el área Es infinito Pero su volumen Respectivo Si es finito Eso se le llama La famosa Trompeta De Gabriel Ya Vamos a hacerlo A ver Primero El área Ya La gráfica De ella Dice La región Está determinada Por uno sobre X Esto lo pinto Al sur Uno sobre X Ya sabe Y igual a cero Es el eje X Ya Eso sí También ya lo sabe Y Estas regiones Ya En el intervalo Ah Te dan un intervalo Mira De uno más finito O sea Cuando X es uno Hacia adelante Entonces Esta sería la región Claramente vemos Que es una región No acotada Pero ¿Cuál sería El área de esta región? El área De esta región R Sería la integral De uno más infinito De la función Que es Uno sobre X Diferencial de X Nada más Pero esto lo hemos visto En clase Que es el primer límite De integral impropia ¿No? Esto no viene Porque no Hemos dicho La clase de ayer Que no va a venir Impropia Pero igual Lo hacemos Por cuestiones De didácticas Ya Entonces ¿Cómo sería esto? Esto sería El logaritmo Neperiano ¿No? Evaluando Sería logaritmo Neperiano de T Menos logaritmo Neperiano de 1 Pero logaritmo Neperiano de 1 No es Alianza Muy bien Y cuando T Tiene infinito Acuérdate Cómo es el logaritmo Neperiano El logaritmo Neperiano es De esta forma Sográfica Y cuando T Tiene infinito Esto sigue Para arriba O sea Tiene a más infinito Es por eso Que se dice Que el área Es infinita O sea Toma un valor Que no es Tal limitado Ahora dice Demuestre No obstante Que el sólido Revolución Al girar Alrededor del eje X Tiene volumen Infinito O sea Si esto Lo hago rotar Con respecto Al eje X Eje X Disco Chicos No se complica En la vida Eje Y Aire Cascarones Cascarones Si puede ser A Cualquiera Ya Cómo sería Acá el volumen Porque Cascarones Sería Pi Del integral Desde Uno Más infinito De la función Que sería Uno Sobre X Al cuadrado No Solamente hay una función Ya Pero Recordamos Que esto es Pi Del integral De uno Más infinito De X A la menos Dos Diferencial X Ya Esto se puede Que es como Pi El límite Cuando T Tiene infinito De la integral De uno A T De X A la menos Dos Diferenciales Ya Integrando Mis estimados Chicos Esto sería Menos X A la menos Uno Pi Y esto Y esto Hay que valorar En T Y en uno Ya Bueno Acá me faltó El pi ¿No? Pi Pi Te quería Límite Cuando T T tiene más T tiene más Finito De que Es De menos Uno Sobre T Y después Menos Por menos Más Sería Uno A la menos Uno Es uno Pero cuando T tiene infinito Esto es Cero Esto te quería Uno por pi Pi Chicos O sea El volumen Es finito Pero su área Es infinita Ya Una de coordenadas polares Ya Ya Una de coordenadas polares Y cerramos Ya Para Ya Coordinadas polares Ya Bueno Yo creo que Tendría demasiada suerte Si te viene con el gráfico ¿No? Si no Ya hemos visto varios problemas Cómo se obtiene la gráfica De una De unas ecuaciones polares ¿No? Eso sí Ya La primera dice que Dice que termina el área De la región Tal Ya Recuerden que esto por Llevándolo A lo que hemos visto Esto es X cuadrado Más Y cuadrado Igual a 2Y Pero por coordenadas polares X cuadrado Más Y cuadrado Es R cuadrado Y esto es 2 Por R por Seno de teta Recuerda que el X Es R coseno de teta R con R se va Te queda 2 Seno de teta Ya Esa es la gráfica De la circunferencia Lo de azul Y el otro es del cardioide R igual a 2 coseno A ver ¿Qué nos piden el problema? Dice Determina el área De la región Que es Dentro de la circunferencia Y fuera del cardioide O sea Lo que está acá Entonces vemos Que hay que calcular La intersección Bueno Acá se ve Que es pi medios ¿No? Pero a veces Los problemas No salen Que sale Un valor fijo Entonces Tienes que hacer Los cálculos ¿Cómo hago el cálculo? Igual a los radios Acá es 2 Seno de teta Y este es 2 Coseno de teta Más 2 Mitad Mitad Te queda que el seno de teta Es igual al coseno de teta Más 1 Pues recuerda Que el seno de teta Está entre Menos 1 y 1 Entonces El único caso Que cumple esta condición Sería cuando Él sea 0 Y él sea 1 Porque si el coseno de teta Digamos es un medio Un medio más 1 Tres medios El seno no puede tomar El valor de tres medios No puede ser ese caso Entonces solamente Sería 0 y 1 Pero si es 0 y 1 El teta Es justamente 90 grados Porque el seno de 90 Es 1 Y el coseno de 90 Es 0 Y efectivamente Es lo que te dice la gráfica Acá es teta Igual a pi medios Entonces si no te da la gráfica Tengo que hacer este cálculo Lo mismo me parece Que sucedería Cuando teta Es igual a Pi A ver Seno de 90 ¿Cuánto es? Seno de 90 No Coseno de 90 Coseno de 180 Es Menos 1 ¿No? O sea Esto salió Cuando es teta Igual a Pi medios Y otro posible caso Podría ser que Si acá El teta Es igual a pi Coseno de pi Es Menos 1 Menos 1 Más 1 Cero Y justamente El seno de 180 Es 0 Y el coseno de 180 Es menos 1 Entonces acá tengo El 0 Y el pi medios Y acá justamente Con la gráfica También corroboramos Va de 0 a pi Entonces ¿Cómo se calcula El área? Bueno Lo comenté En clase Que pasamos Del polo Y trazamos Un puntito Así Uy que chueco Entonces El que está más afuera Sería el de azul Y lo que está dentro Es lo de rojo Sería lo de afuera Menos lo de adentro Entonces El área Se calcularía Según la formulita Un medio De la integral Del ángulo Que sería Pi medios A pi De la función Que está afuera Que sería Lo de azul Que ya lo obtuve acá Que es R igual a 2 seno Sería 2 seno de teta Al cuadrado Menos La función Que está dentro Que es el de rojo Que es 2 Coseno de teta Más 2 Al cuadrado Y todo esto Diferencial de teta Ya muchachos Y eso Es cuestión Que operen Recordar Que seno cuadrado Más coseno cuadrado Es igual a 1 Que seno cuadrado Es igual a 1 menos coseno de teta Sobre 2 Y que el coseno cuadrado Es 1 más coseno de teta Sobre 2 Esas identidades Deben recordarlo Para curar el área Ya muchachos Ya no me queda más tiempo Bueno Nos quedaríamos hasta aquí Ya Voy a compartirles El archivo Ya Antes que se cierre A ver Esto es Clase Semana 7 Lo voy a poner Ya Antes que se cierre Les voy a pasar El archivo Ya Bueno Igual lo puedo enviar Por Por el Whatsapp Pero mejor Por acá La grabación También Profesor Ah ya Ya chicos Me gustaría Decirte que la grabación Está para hoy Pero Tengo Un montón De grabaciones Que tengo que subir Desde el día jueves Jueves, viernes y sábado Ténganme paciencia Chicos Hoy día creo que lo hago Pero poco a poco El parcial es el martes Así es El martes En la hora de clase Bien pues Chicos